Mirad allí, enfrente de la clave. ¿Qué día es? Es el día de Shampollin. ¿Qué tienes que decir, Aitor? Que esta es mi ciudad, de siempre, que la hay un montón. ¿Cómo se llama tu ciudad? El Prat. ¿Y dónde vamos ahora? A la vista de Shampollin. ¿Sampollin? Shampollin, sí. ¿Y tres? Voy a buscar a un amigo mío que sale en un vídeo y que hay un montón de tambores. Y enfoca ahí. ¿Veis a ese animal? Es nuestro animal de fuego. ¿El coche blanco ese? El coche blanco no. Pues mirad, enfocadlo solo porque mirad. Sí. Guau. Bueno, os voy a comentar. Tú blanco, me están dando. Es la fiesta de Shampollin. Y tengo que gritar porque no se escucha nada con los tambores. ¿Vale? Ahora ya han apagado los tambores y voy a hablar de un poco. En lugar de San Fermín, estamos en la fiesta de Shampollin. En lugar de San Fermín y Guau. Hay un montón de gente con un gorro rojo. ¿Qué onda? Mira, mira. ¿Esto qué es? ¡Chachán! Tenemos los cabezudos aquí. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Los yagans. Los yagantes de nuestro pueblo son unos que han hecho la mitad. Se ha quedado con mi madre. ¡Hola, tío! ¡Pero qué bueno! ¡Eres un poñuelo! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío!